Se viene Messi para el tiro de afuera ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! La clavó de afuera el 10 ¡Tu zurdazo tremendo! Ajustado, ahí nos llegó Chuga Tremendo brazo, gana Argentina Ahora un tanto contra cero Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Tremendo disparo del capitán Tremendo disparo de Lionel Messi El único que podía abrir el marcador Lo hizo desde afuera del área Le quedó ahí bollando la pelota A 25 metros del arco No dudó el número 10 Que remató bajo Contra el palo izquierdo de Ochoa Que se estiró Y no pudo ni siquiera tocar la pelota Importantísimo gol El de Argentina que abre el marcador Y acá está Lionel Messi Para los hinchas de Arabia Saudita Que estaban preguntando Segundo gol en lo que va de la Copa Mundial Y es un gol muy importante Como decía Leo Para el equipo de Argentina Que ahora creo yo Que se va a levantar Y va a volver a A lo que es A presionar y a dominar el partido Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideo Online.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país La vida de Castro hermanos Busca adelantar ventajas El equipo Sudamericano Atención Ahí se va a poner Para levantar la pelota De Paul Uno de los futbolistas Que se viene Messi A esperarla en corto Viene Messi Messi le deja atrás Atención Enzo Fernández Le pegó ¡Gol! 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 Fernández Pierna derecha Se la dejaron ahí Se mandó como perico Por su casa Dentro del área La acomodó Inalcanzable Para Uchua La puso contra el palo Arriba y ajustada Derechazo al gol Gana Argentina Ahora dos tantos Contra cero Estira la ventaja Fútbol multimedia La otra manera De vivir el fútbol En la hora de la siesta Estaban durmiendo Todos los mexicanos Vino la salida Desde el tiro de esquina Un pase corto De De Paul A un compañero Este lo dejó solo A Fernández Que vio como estaba Muy parada Muy metida En su propio área La defensa mexicana Justamente Y sacó Un remate Fernández El número 24 El que ingresó En el segundo tiempo La colocó En el segundo palo De Ochoa Que no llegó Liquida el partido Argentina Estás escuchando Fútbol multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena De emisoras En el interior del país